El atleta paralímpico David Casinos, uno de los más laureados del deporte español, ha estado en el Club Tenis Albacete para impartir una charla de entrenamiento con los jóvenes tenistas del Campeonato Nacional Infantil. Los jóvenes aquí están pasando unos días fenomenales en ese campeonato que tienen y al final lo que vienes a contarles es tu experiencia, un ejemplo más para que ellos puedan conseguir en esa línea de trabajo de esfuerzo para llegar a sus metas. Pero al final no solo es esa meta deportiva, sino esa meta deportiva acompaña también a otras. Una meta académica también. Tienen que tener algo detrás para reforzar todos esos sueños. Este reconocido atleta valenciano cuenta con tres oros olímpicos, además de otros tantos títulos europeos en lanzamiento de disco y de peso. Bueno, al final ellos tienen que... Sí, claro, al final les llama la atención pues muchísimas cosas, sobre todo cómo has llegado a conseguir tus metas. Al final ellos quieren saber las claves para saber cuál es el éxito para convertirte en un gran tenista como Rafa Nadal o otros deportistas. Al final ellos quieren saber cuál es el secreto. Este superatleta que empezó a practicar deporte para superar la pérdida de visión que le provocó la diabetes actualmente compagina su trabajo como vendedor de cupones de la ONCE con sus proyectos deportivos. Lo siguiente es el campeonato del mundo y las olimpiadas. Bueno, pues ahora estamos preparando el último campeonato del mundo que estará en Doha por el mes de octubre y finalizando ya este campeonato donde habrá que jugar y tener plazas para el equipo paralímpico que esté en Río 2016, pues bueno, ya será la gran cita y que serán los Juegos y ahí tenemos que dar el do de pecho. Y para los jóvenes deportistas que nos veis desde casa, David tiene tres consejos que daros. Esfuerzo en lo que hagan, ilusión sobre todo y paciencia. Nada se consigue rápido, sino necesitamos experiencia, dedicación para conseguir ser grandes deportistas pero también grandes personas en la vida. Ser personas de élite, ese sería el gran mensaje. David es sin duda un gran ejemplo no solo de superación, sino también de que siempre hay que saber sonreír a la vida. Bueno, es para nada, es para nada.